Iniciamos la presente edición informativa con la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que conoce este jueves las medidas de coerción a 16 personas acusadas de formar parte de una supuesta red de falsificadores de documentos de viajes, donde se incluye a un embajador. Daya Sena está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Daya. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ciertamente es el juez José Alejandro Vargas de la Oficina de Atención Permanente quien conoce en estos momentos la solicitud de medidas de coerción que le fue solicitada, valga la redundancia, por el Ministerio Público a 16 personas acusadas de formar parte de una supuesta red de falsificadores de documentos y también trata de personas, según se habría informado de parte de la Policía Nacional, quien desmanteló la supuesta banda hace dos semanas. Entre estos también se habría involucrado a un embajador de Benin, nombrado como André Bernan, alias El Chemo, quien está imputado junto a otras 15 personas más que ya supuestamente se dedicaban a la promoción, alteración, falsificación, venta y distribución de pasaportes falsos a Canadá, España, Francia, Venezuela y República Dominicana con la finalidad de que sus clientes pudieran viajar ilegalmente a Estados Unidos, Europa y otros países de Centroamérica y el Caribe. De acuerdo al expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, indica que Bertrán, en su calidad de embajador honorífico de la Embajada de la República de Benin, acreditada en el país, coordinaba el supuesto tráfico de influencias en varias embajadas, lo cual alegadamente le permitía alterar y agilizar los procesos consulares de diversas embajadas y consulados. Debemos resaltar además que esta audiencia ya se ha aplazado en tres ocasiones debido a la gran cantidad de implicados que se han visto señalados por estas acusaciones que realiza el Ministerio Público, pero ya hoy se espera que se impongan o no medidas concernientes a prisión preventiva, como solicita el Ministerio Público y otras que posiblemente sean menos lesivas. Esta es la información que tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. De esta forma yo retorno contigo al estudio. Daya, muchísimas gracias por este informe.